10 minutos faltan para las 10 de la mañana, nos vamos a Buenos Aires, ¿cómo estás Claudio? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien. Tranquilo acá. Bueno, a ver, te voy a demostrar qué significa sacar tarjeta amarilla. A ver. Aunque nuestra presidenta dice que no es un partido de fútbol, como dijo el otro día, cuando estuvo en los Estados Unidos. Cuando Cristín Lagarde dijo que Argentina tenía tarjeta amarilla y tenía que evitar la roja. Claro, el Fondo Monetario dijo eso, ¿no? Sí, exactamente. Y Cristina dijo, esto no es un partido de fútbol. Sí. Ponele que no, que no sea tarjeta amarilla, pero que le rebajan el crecimiento de la Argentina y dejan de usar la inflación del INDEC, si querés no le pongas tarjeta amarilla. Sí. Pero, pero, no. El informe del Fondo Monetario sobre la economía mundial suele generar problemas al gobierno argentino. ¿Sí? Le recortaron un 4,2% al 2,6% la previsión de crecimiento para el 2012. Elaboró sus números usando la inflación de las provincias en el lugar que la inflación del INDEC. ¿Sí? Lo acusaron, lo acusaron de espía y le borraron todos los archivos. Sí, insólito realmente el episodio. Le fue en el aeropuerto Caracas, lo interrogaron una hora y media. Sí, recordá que a la nata, digamos, ya lo habían parado una hora antes, cuando entró. Y ahora una hora y media. ¿Les pagaron cuoras extras en el 13? No sé, digo. Que te dejen ahí parado. Bueno, el embajador argentino dijo que fue un procedimiento de rutina. Así que voy a ver, si me voy a Caracas a ver si me pasa lo mismo, ¿no? Sí, pero de rutina que te... Que te paren una hora y media y que te hacen todo. No, que te paren una y media todavía, pero eso pasa en muchos aeropuertos a veces. Sobre todo cuando uno va a entrar a Estados Unidos o a Europa, pero que te quiten todo el material que tenés en un disco duro no parece rutina, ¿no? Ah, mire. Bueno, el... Si se tuvieran que regularizar los sueldos, ¿no? De las fuerzas de seguridad. Hoy es un día importante, ¿no? Porque medio como que nos olvidamos, ¿no? Con todo lo que pasó, con Chávez, con la bandera de River, que ayer dieron vuelta a toda la ciudad, a los 8 kilómetros. Sí. Nos olvidamos de que hoy hay devolución de parte del gobierno a los que pidió la gente de gendarmería y de prefectura. Si tuvieras que blanquear, regularizar estos sueldos, tenemos que hablar de 3.800 millones de pesos más, ¿no? Esto es para prefectura, policía y fuerzas armadas. ¿Pero puede significar un acuerdo hoy? Y hoy va a tratar, me imagino, que el gobierno va a tener una respuesta. Me imagino. Bien. Bueno, lo que pasa es que, ¿de dónde va a salir esa plata? Yo me imagino que de la CES. Me imagino. Claro. Te diría que son las noticias más importantes de la mañana. Algunas cositas. Acá, por ejemplo, estaban mirando Página 12, ¿no? El título de etapa, ¿no? Es decir, feliz domingo para todos y todas, ¿no? Para recién de la nata. Y en las imágenes están Dilma, el presidente de Ecuador, Correa, está Evo, está Chávez, está Pepe y está Cristina. Todos de la mano. Ajá. Si querés, después de la pausa, podemos ver un poquitito qué pasó con las compras en tarjeta después de este recargo de la FIP. Ah, vale. Sí. Vale. Esta época, más que cualquier otra, es la permanencia de los cambios, que suceden muy rápido. Tiempos donde lo urgente va quitando lugar a lo importante. Darnos tiempo. Un tiempo a escala humana. Indumex. Empresa cambiaria. Más cambio a su favor. ¿Qué pasó con la evolución de las ventas con tarjeta? Bueno, bajaron. 15%. Ajá. Sí. El stock de deuda en dólares cayó 70 millones de dólares en septiembre. En el primer mes de vigencia, este recargo del 15% de impuesto a las compras. Este número, este stock de dólares había sido, se había incrementado en 50 millones. Y ahora empezó a bajar un poco, un 15%. Te diría que en el fútbol, lo de River fue lo que llamó la atención ayer, una bandera de 8 kilómetros, que entró 7.829 metros con 74 centímetros. Exactamente. ¿7.800, 8 kilómetros casi? 11 kilómetros, sí, más allá kilómetros. Qué disparate, ¿eh? Es práctica la bandera. Sí. ¿Quién la guarda? No, no sé que la van a partir para dársela a las, digamos, la van a partir para dársela a las peñas y ahí escuelitas y todo. Sí, sí, claro. Así que, no, te diría que eso es lo más importante, bueno, Boca con muchos problemas. Sí. No solamente de la parte técnica, sino también de la parte de jugadores. Hoy se va a hacer la subasta de palcos a las 12. De los 8 palcos esos que da. Los nuevos, sí. Los nuevos, sí. O sea, después, yo voy a estar así que después te cuento cómo anduvo. No sé si es el mejor día, por el humor, pero viste cómo son estas cosas, ¿no? Es decir, todo pasa, viva. Sí, el que compra algo así, aparte de varios años. Sí, compra para un año, en principio, ¿no? Eh, y la última, a ver, acá tengo a Luli Salazar. ¿Qué pasó? Luli Salazar dice, tiene buenos mañaneros con Martín Regrado. Buah. Listo. Escuché una sonrisa por allá, no sé. Listo. ¿Qué pasa, no está bien? Y los títulos, ¿eh? Un excelente economista de Regrado, ¿no? Gracias, gracias. Eh, por eso. Lo aprende en la universidad. Ay, ay, ay. Bueno, cerramos. Pero, pero, tranquilo, tranquilo. Viste que, no lo comentamos, pero en la Maratón de Buenos Aires, lo vi ayer en algunos diarios, corrió un uruguayo que está trasplantado de corazón y que es el primer atleta trasplantado de corazón. Sí, es verdad, no lo comentamos anoche, me llegó en un mail de Maldonado. Es de Maldonado, es oriundo de Durazno, pero vive en Maldonado. Sí, llegó, ¿no? Hacerle una nota que creo que salió en Clarín, o si no recuerdo. Sí, me había llegado el mail y yo me olvidé contártelo ayer, no sé si en el calculo que llegó. Sí, sí, llegó, llegó, claro, llegó, llegó. Destaca la foto con la medalla que le entregaron en el Maratón de Buenos Aires. Ya había corrido otro maratón previamente. Está trasplantado de corazón y corre muchas carreras, incluso carreras de menos distancia y algunas pruebas de esas que combinan, por ejemplo, distintos carreras. Sí, o las carreras de aventura. Carreras de aventura, exactamente. Pero hace un tiempo se había propuesto correr un maratón. Ya había corrido un maratón aquí en Uruguay y ahora corre el maratón de Buenos Aires. Ese es el primer atleta trasplantado en correr y llegar, obviamente, correr un maratón. Impresionante, ¿no? Sí. Bueno, ahora lo pegan, si hay maratonistas escuchando, justo el sponsor técnico del Maratón de Buenos Aires fue Adidas, ¿no? Sí. Claro, es el sponsor global, el gobierno de la ciudad y Adidas. Bueno, dicen que el año que viene, candidato de fierro para ser sponsor del Maratón de Buenos Aires, Asics. Ajá. Asics es la marca que es una marca japonesa, que acaba de llegar fuerte, ya había estado en Argentina, pero ahora vuelve, de la mano de Guillermo Botelli, y es la que oficia, es el sponsor técnico del Maratón de Nueva York. Mirados. Y me cuentan que una de las razones por las cuales Asics podría entrar es porque le podría dar un espaldarazo a todo lo que sea turismo nacional, allá en Nueva York. Mirados. Así que ahora que se corre el Maratón de Nueva York, en 4 de noviembre creo que es, es posible que haya un stand del próximo Maratón de Argentina, de Buenos Aires. Ajá. Que hoy por hoy, como te decía ayer, fue el número uno en cantidad de atletas que corrieron desde Latinoamérica. Bien. Ocho mil, más de seis mil corredores. Bien, bueno, Eduardo Ortiz es el nombre de este corredor uruguayo, lo han plantado. Eduardo Ortiz, oriundo de Urano, pero que vive ya hace muchos años en Malvanado, está casado, tiene una hija chiquita, y se dedica ahora también a correr maratones. Impresionante. Bueno, yo tengo un amigo que se llama Teodoro Álvarez, que el domingo se corrió a Buenos Aires y él corrió a Chicago, y dentro de una semana corre a Atlanta. Lleva 93 maratones. Mirá vos. O sea, tipo grande, es abogado, va a pasearse del mundo corriendo maratones. Hay toda una industria, ¿cómo está, Claudio? ¿Cómo está, Jorge? Impresionante, impresionante. Este, que ha ido creciendo en una cantidad de cosas y de rubros que están conectados, por un lado con el turismo, por el otro lado con el deporte. Sí, yo tengo varios uruguayos allá, ¿no? Es decir, Jorge Castiglione, Marcelo, que debe estar escuchando, Bergen Suárez, que siempre van a correr afuera. Y lo que hacen, a mí me pasa igual, ahora ya estoy medio vago, pero ellos van una vez por año a conocer una ciudad. No van a la familia, se quedan una semanita y corren el maratón. ¿Qué te parece? Sí, yo, bueno, yo la verdad es que hice durante un tiempo, ahora estoy, esta vez, este año estuve más local, digamos, estos últimos dos años estuve más local. Pero, yo llevo 20, ¿eh? Hay un calendario internacional, ¿no? Es maravilloso, sí, la verdad, te diría que es muy loco, pero hay maratones en todas las ciudades grandes. Estados Unidos solamente tiene 120 maratones. Vas a decir, mira, yo estoy buscando maratones en el mundo, volví el otro día, y si vos te fijás, maratones en el mundo 2012, te vas a encontrar, es impresionante, digamos, carreras, en todos los meses tenés tres o cuatro, digamos, ¿no? Para todos los gustos, las grandes ciudades todas tienen su maratón, ¿no? Es decir, desde, bueno, Madrid, Londres, París, a ver, hablando un poquitito más, digamos, de las emblemáticas, sin duda la de Nueva York es la más, la más emblemática, la de Boston es la más prestigiosa. Chicago también, ¿no? Chicago se corrió este domingo, y también cuarenta y pico de mil personas. En Europa, yo te diría que las más emblemáticas son Londres, París, Berlín, y Madrid, ponéle. Sí. Y después, bueno, hay algunas que son muy curiosas, como la de la muralla china. No me digas. Sí, claro. Por la muralla china. ¿Eh? ¿Sobre la muralla se corre? Sí, claro, corre sobre la muralla. Mira, para que tengas una idea, hay maratones del mundo, Blogspot, fíjate, Marrakech en enero, Israel, vamos primero, digamos, Marrakech, Tiberia, Dubai, Mumbai en febrero, Hong Kong en febrero, Taití también, Sahara en febrero, Luxor en Egipto en febrero, en marzo tenés Tailandia, Mar Muerto, Bali, Bali en abril, perdón. Y después, bueno, eso, después en Europa, Nápoles en marzo, Creta en marzo, Marsella en marzo, Roma también, Rotterdam en abril, París, Zürich, Lisboa, Londres, Hamburgo, Linz y Turín, y Polonia, también, todas en abril, digamos, ¿no? Después tenés Copenhague, Viena, Parada, en mayo, en junio ya bajó un poquitito, Estocolmo y Edimburgo, ya después en, ahí también en Noruega, y después ya en julio hay una sola, digamos, en filial, y después ya en agosto empieza otra vez, Siberia, Reykjavik, Helsinki, Moscú, y ni hablamos de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos tenés la de Disney, que es emblemática, la primera semana de enero, corres en el parque, antes de que abra el parque, y de pronto en los puestos de latación está Mickey, D. Donald, digamos, una cosa maravillosa, tenés en Las Vegas, tenés en Miami, la verdad es que, bueno, Boston es la más tradicional, te diría que es la más prestigiosa, es el Wimbledon de los maratones, ¿sí? La que te da más prestigio. Después tenés, yo que sé, en San Diego, tenés la del rock and roll, ¿no? Ajá, ¿qué es eso? O sea, todo es así, ¿no? Es decir, realmente... ¿La del rock and roll por qué? Y porque armaron toda una movida, hay un circuito del rock and roll, y bueno, y pará, la estoy entrando, después tenés la del jazz, en... Nueva Orleans. En Nueva Orleans tenés la del jazz. Entonces vos, por ejemplo, acá tenés el rock and roll series, la del 2 de junio se hace la de... la de San Diego, y después tenés distintas ciudades donde se corre la carrera del rock and roll. Ah, sí. Y también, también te ponen roqueros, nada. Sí, por ahí ponen la guitarra. O sea, vos fijate que, digamos, yo estoy viendo acá el arco de llegada y de salida, y tiene una mega guitarra, ¿no? Y después la que es fantástica es la de Ferrari, es la Memorian Enzo Ferrari. Es muy difícil ir a correr más de una vez un maratón a un mismo lugar, porque lo que querés es dar vueltas por todos, ¿no? Porque podés ir a otro lado, tener otras experiencias. ¿Qué hicieron ellos? Si vos corres cinco carreras en el maratón de ellos, ¿sí? Te dan una medalla de oro. Mirá. Así que está guaja, bueno, ¿y cómo es la carrera de Enzo Ferrari? Porque en Maradena es muy chiquitito el pueblo. Bueno, la hacen previo a una carrera de Fórmula 1. Entonces, el día anterior recorres la planta de Ferrari, mirás la carrera en pantalla gigante y salís corriendo apenas termina. Está buenísimo. Está buenísimo. No, la verdad que está muy bien. La más especial que has hecho es la del Sahara, ¿no? La más rara, sí, te diría que es un ultramaratón, se llama Maratón de Chables, son 230 en siete días. De los maratones de 42 te diría que la más divertida, ahora no me quiero olvidar, es el Maratón du Medoc. ¿Qué es el Maratón du Medoc? Es un pueblo francés donde vos lo que haces es pasar por los 42 kilómetros, por 21 puestos de vinos, ostras y champán. No, 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 es terrible. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo divertido de esto es que se agotan las inscripciones en la guerra es en septiembre y se agotan en marzo. Son 8.000 personas de las cuales 3.000 van disfrazados. No, 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 es una fiesta, ¿no? Obviamente no busques un buen tiempo ahí, todo termina con un pegalín de aquí y eso, digamos. Sí, sí, sí. Pero la verdad que está buena la experiencia del mundo de los maratones, se ha desarrollado fuertísimo. Hay organizadores que ya tienen representaciones de carreras. Sí. Acá hay una agencia de turismo que tiene 3 o 4 representaciones. Sí. La de Nueva York también tiene representaciones, incluso tenés cupos, ¿no? Es decir, en Uruguay hay cupos para ir al maratón de Nueva York. No se meten a cualquiera en cualquier momento. Claro. Digamos, ¿no? Es decir, porque hay mucha demanda y los locales tienen que ir a lo que se llama el lotery. Y, digamos, si vos no te anotaste tiempo, vas a dar un sorteo y al tercer año que no entraste en un sorteo ya el cuarto va seguro, ¿no? Pero por eso, esto es todo un mundo, ¿no? Realmente, y bueno, ni hablar cómo están las marcas indumentarias deportivas. Claro. Porque piensen que es la única gran oportunidad de vender que tienen, porque el mundo de los botines está bárbaro, pero ¿cuántos botines usás en la vida? O sea, dos o tres pares nada más. Pero zapatillas las tenés que ir rotando y sobre todo de larga distancia a las dos carreras ya las tenés que tirar, digamos, ¿no? Entonces, es lejos la mejor oportunidad de venta de productos que tienen las empresas. Por eso ven muy agresivo Adidas, por eso ven muy agresivo a Nike, a Puma, a Fila, a las específicas, ¿no? Como AXI, Tizuno, New Balance, Saucony. Realmente es un mundazo ese. Muchísimas gracias. Una mañana de esta la continuamos, ¿eh? Porque es muy interesante. Yo sigo esperando que te ponga las calzas fucsias, pero bueno. No, no, no. Con este tiempo no todavía, pero en el verano me vas a ver correr. Voy a hacer una centella, ¿eh? Realmente. Un abrazo, Claudio. Chau, chau. Chau, chau.